Nena De quien estas enamorada Se te nota en la mirada Que estas cansada de mi Nena De quien estas ilusionada Te veo nerviosa y agitada No te preocupes por mi Nena Si eres feliz a su lado No creo yo es un pecado Decirme marcho Vete Que yo mire por el mundo Vete Con mi dolor tan profundo Vete Mi amiga la soledad Vete Estoy dispuesto a perderte Vete No quiero ser tu juguete Vete Si es que me vas a dejar Pero te pido Por favor no vuelvas Con lágrimas sueltas A pedirme perdón Y a ti te digo Y a ti te digo Gracias por lo vivido Espero que te vayas Y que luego me iré yo Aléjate Aléjate no esperes que yo Yo te recuerde En esta vida se gana Y también se pierde Aléjate Aléjate no esperes que yo No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Con lágrimas sueltas Con lágrimas sueltas A pedirme perdón Aléjate Y a ti te digo Y a ti te digo Gracias por lo vivido Espero que te vayas Que luego me iré yo Aléjate no esperes que yo Yo te recuerde En esta vida En esta vida se gana Y también se pierde Aléjate no esperes que yo Yo te recuerde En esta vida se gana Y también se pierde Nena Haz tu maleta de prisa Olvidaré tu sonrisa No quiero volverte a ver Nena Haz tu maleta de prisa Olvidaré tu sonrisa No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver En esta vida No quiero volverte a ver O mattress Con lágrimas sueltas O mattress O mattress Con lágrimas sueltas O mattress O mattress O mattress Neighbor